María Paula Romo y Demi Ceballos Asambleísta María Paula Romo Gracias Presidente, solo dos minutos para referirme a uno de los puntos que está considerado en la resolución del asambleísta Altafulla Como lo dijimos el día que comentamos una resolución similar por el general Herói Alfaro Creo que nuestro compromiso permanente es merecernos y llamarnos liberales o herederos de la revolución liberal, la construcción del Estado laico Y quiero insistir en que de eso todavía estamos lejos Pero también quiero insistir en otra cosa, Presidente, y pedirle al compañero Altafulla si revisa ese punto en su resolución Y a nosotros en general si es que revisamos esto porque lo hemos aprobado ya en otras ocasiones Cada vez que consideramos, recordamos, celebramos a un personaje que ha marcado nuestra historia Pensamos en hacer una cátedra sobre su vida Y creo que tan importante para defender la democracia Como hace unos minutos hablaba el asambleísta Gabriel Rivera Para defender la democracia hay que oponerse a las dictaduras Para defender la democracia hay que oponerse a los golpes de Estado Pero para defender la democracia también hay que evitar que como sociedad nos construyamos alrededor del culto a la personalidad Ni de los personajes de nuestra historia pasada, ni el culto a la personalidad de los personajes de nuestra historia presente Eso también pone en riesgo la democracia, Presidente, y ojalá lo podamos revisar para esta resolución ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!